Atrévete Atrévete mi amor A mirarme cara a cara Y a decirme lo que sientes por mi Atrévete Atrévete mi amor A besarme nuevamente Y a llevarme donde siempre Muy cerca de ti Cuando salimos No me tomas de la mano Y no sé por qué Cuando te miras Nunca llegas a decirme Si me quieres ya O si lo vas a pensar Por eso atrévete Y sabrás lo que es amar Atrévete Y sabrás lo que es amar Cuando salimos No me tomaste la mano Y no sé por qué Cuando te miras Nunca llegas a decirme Si me quieres ya O si lo vas a pensar Por eso atrévete Y sabrás lo que es amar Atrévete Y sabrás lo que es amar Anda Atrévete No Es que no te voy Anímate, hombre Si no te va a pasar Si no te va a pasar nada Atrévete Atrévete Y sabrás Eso Lo que es amar Ándate Y sabrás lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar